Tras una segunda jornada marcada por el intenso frío con el que se despertó el club de campo Villa de Madrid y por la emoción que puso la igualdad en el juego de las dos parejas que se disputaban el título, María Orueta y Rocío Ruiz de Velasco han conseguido revalidar la corona de campeonas de Madrid dobler senio femenino, aunque en ningún momento Emi Garzón y Catalina Castillejo se lo pondrían fácil En la primera jornada disputada bajo la modalidad mejor bola serían precisamente Garzón y Castillejo quienes tomaran las riendas del torneo con un resultado de 76 golpes, aventajando en uno a sus todavía perseguidoras, María Orueta y Rocío Ruiz de Velasco dejando todo por decidir para la segunda ronda, que se jugó bajo la modalidad Grinson una exigente manera de disputar los últimos 18 hoyos María y Rocío comenzaban la segunda vuelta atacando y con un resultado de 76 golpes el mejor de la jornada, han conseguido la victoria gracias a un acumulado de 153 golpes y 3 de ventaja sobre Catalina y Emi, que se han tenido que conformar con el subcampeonato Algo más alejadas en tercera posición y con 167 golpes terminaron Beatriz Santos Suárez y Carmen Allende Salazar adjudicándose el trofeo Handicap ¡Gracias por ver el video!